En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado y mientras oraba se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es el día, hoy celebramos el día del bautismo del Señor. Hoy se acaba el tiempo de Navidad con este Evangelio maravilloso, con esta palabra, con este domingo, día que Cristo ha vencido la muerte. Hoy lo vemos esto plasmado en el Evangelio, en las palabras de hoy. Quiero hacer una pequeña reflexión de este Evangelio y de este día. Fijaros cómo termina el Evangelio. Dice que se abrió el cielo, desciende el Espíritu Santo en apariencia de una paloma y se escucha una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Hay otro momento en la Escritura, en el Evangelio, donde también se abre el cielo y donde también se escucha prácticamente lo mismo. Este es mi hijo, mi amado, mi predilecto. No sé si os acordáis, es el día de la transfiguración en el monte Tabor. También se escucha. Fijaros qué diciente es esto. El monte Tabor dice que era un monte muy alto. Dice que los llevó a un monte muy alto, dice la Escritura. Y hoy el Evangelio se desarrolla en el punto más bajo de toda la Tierra. La depresión más baja, el punto más bajo, por debajo del nivel del mar incluso, que está a menos 400 metros, más o menos, sobre el nivel del mar, menos 400 metros, es la depresión del río Jordán y el mar, el mar muerto. Está a menos 400. Allí se da este Evangelio, en el río Jordán. Tanto en el punto más alto, digamos, uno de los puntos más altos, el monte Tabor, como en el punto más bajo, en la depresión del Jordán, se escucha esta voz. Es maravilloso esto, hermanos. Este es mi hijo amado, mi predilecto. En él me complazco. Cristo, Cristo es el hijo de Dios y es Dios mismo que ha venido al mundo, hermanos, y lo hemos celebrado en esta Navidad para ayudarnos, para ayudarnos. Dice un salmo, si subo hasta el cielo, allá estás tú. Si desciendo hasta el infierno, allí te encuentro. Esto es prefigurado en estos dos momentos del Evangelio que les digo, y sobre todo en el Evangelio de hoy. Fíjate, en el punto más bajo estaban los pecadores, que hacían este bautismo de conversión con Juan. Cristo no necesita convertirse de nada, pero Cristo se une, se une a los pecadores. Está ya prefigurando su muerte en cruz, donde se une, se une a nuestro sufrimiento, se une a nuestro dolor, se une, digámoslo así, a nuestros pecados. Nos carga sobre sí, hermanos, nuestros pecados. Y eso lo vemos en este Evangelio. Cómo se pone también en la fila para ser bautizado por Juan, junto con todos los pecadores. Hoy el Señor se pone contigo. En lo que estás viviendo hoy, en lo que estás pasando, en las tristezas que tienes, en la angustia que estamos viviendo, lo que sea, el Señor se pone con nosotros y entra en este agua del bautismo, en este agua del río Jordán. El bautismo, el bautismo es algo, hermanos, maravilloso. Es importante saber el día en que fuimos bautizados. Hoy podemos mirar si tenemos por ahí la partida de bautismo y celebrar ese día como el día de nuestro nacimiento. Porque el bautismo es verdad que es ese momento concreto, el rito del bautismo, donde nos echan el agüita a la cabeza, en el yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo, hermanos, es algo mucho más profundo. No es solo eso. El bautismo es un encuentro con una persona concreta, con Jesucristo. A muchos les gusta encontrarse, pues eso. A muchos tenemos devociones, ¿no? De santos, o la Virgen María. Y todo eso está muy bien. Tener nuestras devociones, tener nuestras, digamos, las novenas y todas estas cosas que hacemos en la Iglesia. Pero el bautismo es encontrarnos con una persona. Porque somos cristianos, nos encontramos es con Jesucristo. Cara a cara. O sea, tú puedes ver a Jesucristo. No sé si lo has visto alguna vez. A Cristo se le ve en la misericordia del Padre. Porque Cristo es la misericordia del Padre. Porque Cristo es el amor del Padre. Dios es amor. Y en su infinito amor, hermanos, en su amor que no se acaba nunca. Ha hecho algo maravilloso. Mandar a su Hijo. Su Hijo amado. Su Hijo predilecto. En quien se complace. Lo ha mandado. Y fíjate, se complace en Él cuando está allí con los pecadores. Eso es lo que quiere el Padre. Y eso es lo que quiere el Hijo. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que también está hoy. Hoy se da la Trinidad en este bautismo de Jesucristo. Por eso ánimo. Ánimo porque ojalá hoy nos encuentre el Señor en el punto más bajo. En el infierno, hermanos. Yo alguna vez decía, y lo he dicho varias veces, espero no equivocarme. Creo que tengo esta certeza grande. Que a Cristo se le ve en el infierno. Lo acabo de decir ahora. En el Salmo dice, si desciendo al infierno, allí te encuentro. Cristo va al infierno. Baja a los mismísimos infiernos. Baja al punto más bajo nuestro, hermanos. Cristo se abaja. Cristo se hace nada con tal de salvarte. Con tal de sacarte a ti y de sacarme a mí del infierno en el que nos metemos por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, hermanos. Por lo que somos, que somos vasijas de barro. No pasa nada. Es que eso es lo que somos. Por eso no nos preocupemos por nuestros pecados. Preocupémonos más bien cuando no tengamos la certeza en nuestra vida del amor de Dios. Eso sí nos tiene que llevar a preocuparnos. Porque entonces no somos nada. No somos nada. El pecado nos debilita, el pecado nos aflige, el pecado nos tira por el suelo. Pero siempre está Cristo que nos levanta, que nos levanta, que nos da ánimo, que nos muestra su amor grandísimo, su misericordia y que nunca se cansa de perdonarnos. Fíjate, tú y yo nos cansamos de perdonarnos. Por eso le queremos aplicar a él el mismo cansancio que tenemos nosotros cuando perdonamos a los demás. No, el Señor no se cansa de nosotros. Tú puedes ir 20 veces al día a confesarte y las 20 veces recibirás el perdón de Dios. Por eso es maravilloso. Esto es el bautismo. Experimentar el perdón y el amor de Dios en nuestra vida. Por eso dice Juan, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Cristo es más fuerte que ningún hombre. Cristo tiene poder. Hoy el Evangelio nos dice que Cristo es fuerte, que tiene poder sobre lo que hoy a ti y a mí nos destruye, sobre nuestras debilidades, por encima de las tentaciones que tenemos, hermanos. Cristo, con Cristo las podemos vencer. Cristo las vence en nosotros. Por eso Cristo es fuerte. Cristo es vencedor de la muerte. Cristo ha vencido la muerte que hoy nos destruye a nosotros, hermanos. Y termino diciendo otra cosa. Dice, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y esto es muy bonito porque el Espíritu Santo, el bautismo con Cristo, este encuentro con Cristo, hermanos, es experimentar su muerte y su resurrección. Los primeros cristianos los simbolizaban muy bien metiéndose tres veces por inmersión, se metían en las piscinas bautismales. Tres veces y tres veces resurgían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto se prefiguraba o se figuraba, se hacía este signo del bautismo por inmersión. Éramos sumergidos en las aguas de la muerte para salir victoriosos con Cristo. No nos moríamos. Cristo nos resucitaba. Esto hacían los primeros cristianos. Y lo hemos simbolizado nosotros también con el agua que nos echó algún día el sacerdote en la cabeza. O sea, alguno tuvo la gracia de poder ser bautizado por inmersión, pues mejor, porque simboliza mucho más lo que es el bautismo. Pero el bautismo es entrar con Cristo en la muerte y experimentar la vida. Eso es el bautismo. Por eso solo pueden experimentar el bautismo los que están en la muerte. Solamente pueden experimentar el bautismo los pobres, los que viven en tinieblas. Decía una lectura este tiempo. Dichosos los que viven en tinieblas. Dice, una gran luz ha brillado. Una gran luz. No una luz ahí malita. No. Una gran luz brilla en medio de nosotros. Y esa luz es el amor de Dios. Dios. Ojalá hoy te sientas amado por el Señor. Y dice que el bautismo de Jesucristo es un bautismo con el Espíritu Santo y con el fuego. El Espíritu Santo tiene una misión prácticamente solo una misión en nosotros, hermano. Y lo dice San Pablo. Nadie puede decir Cristo es el Señor si no es gracias al Espíritu Santo. O sea, el bautismo de Cristo nos lleva a nosotros a decir y a experimentar en nuestra vida que Cristo es el Señor. Es Señor. Es Señor de nuestra vida. Es Señor de mis pasiones. Es Señor de mis egoísmos. Es Señor de mi soberbia. Es Señor de todas mis enfermedades y sobre todo del pecado. Es Señor de mi avaricia. Es Señor de mi sexualidad desordenada. Es Señor de mi vida. Por eso es un bautismo con Espíritu Santo y fuego. El fuego queda sellado, ¿no? Cuando se marca algo a fuego es para siempre. Queda la marca siempre. Como se marca el ganado, como se marcan las reces, quedan marcadas para siempre. Su dueño. El bautismo de Cristo es para siempre, hermanos. Es para siempre. O sea, que este experimentar que Cristo es el Señor, lo podemos experimentar siempre en nuestra vida. Siempre. Ánimo, hermanos. En este día, alegrémonos porque Jesucristo, en su humildad más grande, se une a nosotros. Nos baja a buscar allá donde nosotros nos hemos metido. Y nos levanta. Y nos resurge. Y nos lleva al cielo con él. Feliz domingo.